Estaré de ya, no me acostumbro a vivir solo en esta casa donde un día tú y yo vivimos toda una vida y hoy te he perdido, pero es así que no te culpo si te marchaste, fue por cansada de mis caprichos y mis locuras solo Dios sabe cuánto sufriste solo sabe Dios dónde te has ido hoy vivo sin ti y arrepentido de lo que una vez hice contigo por mis malos amigos me aleje yo de ti hoy que ya no estás y te necesito tarde me acordé de tu cariño quedaría yo por volver contigo tenerte frente a frente y pedirte perdón hoy que ya no estás y te necesito hoy vivo sin ti y arrepentido quedaría yo por volver contigo tenerte frente a frente y pedirte perdón con todo el cariño para los amigos de Vida Gonzalito de Bras Rica, de Barrio España para Gustavo Sandoval, para Tatongo grandes amigos para mi hermano Ricardo Infran para para Metra, la familia Machado con todo el cariño los muchachos también de Vida del Oeste para Walter Sandoval, para mi hermano Pablo Infran esta tarde ya no me acostumbro a vivir solo en esta casa donde un día tú y yo vivimos toda una vida y hoy te he perdido pero es así que no te culpo si te marchaste fue por cansada de mis caprichos y mis locuras solo Dios sabe cuánto sufriste solo sabe Dios dónde te has ido hoy vivo sin ti y arrepentido de lo que una vez hice contigo por mis malos amigos me alejé yo de ti hoy que ya no estás te necesito tarde me acordé de tu cariño quedaría yo por volver contigo tenerte frente a frente y pedirte perdón para vos amor de donde quiera que estés para Raúl Ivincio con todo el cariño amigazo del alma carajo que se nos acerca por volver contigo a la casa que mucho uiso de toda la vida en el calle y billete y me encantaría de tu cariño 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 개 las ان ita tu cabrero meal